60. Durante la presentación del importante alijo de 1.589 paquetes de estupefacientes, las autoridades dijeron que hay dos hombres detenidos, de los que recibirían la droga, cuyo nombre nos revelaron. Exhortamos al tercero, que es un sujeto que fue expulsado deshonrosamente en el proceso de la Marina de Guerra, en el proceso de depuración, que muy bien lleva a cabo esa institución, es un ex miembro de la Marina, a quien exhortamos a que se entregue, para evitar derramamientos innecesarios de sangre. Además, varios equipos buscan a los tripulantes de la embarcación que lograron escapar por la zona buscosa, próximo a la playa Mía, en Ocoa, donde fue ocupado el cargamento. La droga era transportada desde Colombia o Venezuela, en una lancha dotada de tres potentes motores. Un ex teniente de navío, permítanme no dar el nombre, pero ya desde hacía mucho tiempo, cuando fui jefe de inteligencia naval, esos son de los oficiales que daban apoyo, de una u otra forma, al caso que ustedes muy bien conocen, el caso Payas. En la operación fueron empleadas dos lanchas de la Marina, dos aviones supertucanos, un helicóptero de la DNCD, así como unidades especiales en tierra. A nosotros tan pronto se nos avisó, se nos dio la alerta temprano, cuando los supertucanos se pusieron en movimiento y despegaron hacia el sur. También hicimos uso de los helicópteros por la proximidad que tenía ya la lancha hacia la pierna. El presidente de la DNCD dijo que la cocaína está distribuida en paquetes de varios colores, es porque pertenece a varios grupos. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.